Hola, ¿cómo están? Mi nombre es su canal, Alca Manción X, y seguimos aquí en Multicómics, el cual, pues ahora vamos a ver la parte de la cafetería. Aquí hay unos compañeros, nos va a permitir ver cómo ellos elaboran lo que es un café. Y, pues bueno, estamos aquí con... Josué. Hola, Josué, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, aquí en Multicómics nosotros manejamos un servicio de cafetería de especialidades. Nuestros ganas son seleccionados y son... tienen tuestes y sabores que son especiales para la tienda. Manejamos una amplia variedad de cafés, tanto blancos como negros, tés, sodas italianas, bebidas frías como calientes, así como una variedad de muffins y galletas muy ricas. En este momento vamos a proceder a preparar un café americano con todas las especificaciones que regularmente manejamos en Multicómics. Ok, perfecto, pues vamos a ver esa elaboración. Pues como ven, compañeros, aquí los amigos de Multicómics nos quedan esta premisa y esta oportunidad de poderlos conocer en esta parte también de la cafetería. Pues para que vengan, digo, como tal, pues ahí está su gel antibacterial para poder hacerlo. Todo bien limpiecito, bien ordenado. Y pues vengan aquí, pidan un café, chequenlo y me lo entraseré en algo ahí que ellos tienen en su biblioteca para los clientes. Digo, ese cómic de Alex Ross, todos lo tenemos que leer, la verdad. Y pues vamos a ver. Sí, es una muy buena opción venir a tomar un café a Multicómics mientras lees algunos de los títulos de la Comiteca. Evidentemente creo que la joya de la corona es Kingdom Come, pero en general todos los tomos son bastante interesantes. Tenemos una colección tanto de cómics, mangas, cómics independientes y algunos libros. Entonces tenemos variedad para todos los gustos, no solo son para los clientes que vienen a buscar cómics y manga, también contamos con títulos disponibles para todo público. Por ejemplo, nosotros consideramos que a veces los padres de familia que no tienen un conocimiento de todo esto, pueden venir con nosotros, solicitar alguno de los títulos en la Comiteca y empezar a entender lo que sus ciegos o familiares son... Son como fans, ¿no? Exactamente. Porque sí es importante porque luego a veces, digo, nos toca ver familiares que nos dicen ¿Y tú por qué les eso, no? Exacto. Y pues mejor conózcanlo, mejor conózcanlo y es esa oportunidad, ¿no? Así como tú nos dices. Entonces, claro, evidentemente, claro, también pues es muy diferente ir a un lugar en el que nos... si quieres tomar la toma desde abajo para que vean cómo extraña el café sobre el filtro. También consideramos que como padre de familia a veces es cansado acompañar a los hijos, entonces qué mejor que estar en un lugar en el que puedes estar completamente tranquilo, tomarte un rico café, mientras tus niños pues ven lo que tanto les gusta y tanto les apasiona. Sí, eso está muy bien. La verdad es un concepto bastante bonito, bastante familiar, muy bueno. Oye, ese café se ve bastante interesante. Sí, este es un café americano regular. Es la bebida más simple de un café. Se hace con una carga de expreso. En este caso es un expreso doble. Se puede notar la cantidad de crema que logramos extraer. Y es la bebida más sencilla que pueden tomar en Multicomi. Ok, ok. Y por decir, uno de estos cafés, ¿cuánto me costaría tu adquirido contigo? Este al ser un café americano grande está en $35 pesos. Oye, pues está bastante bien el precio. Está genial. Se ve muy rico, muy interesante. Y pues, que pasen con ustedes, ¿no? Yo que... Yo más que nada, pues no tengo palabras. Está muy bien. Se ve muy rico, un gran trabajo. Y como todo sano. Y pues aquí mismo ven los amigos que lo están preparando. Y pues aquí tienen lo que es la máquina para que ellos lo puedan hacer. Y pues con toda confianza pasen con ellos y tómense un verdadero café. Para que disfruten esos momentos. Claro, nuestros cafés están hechos con toda la limpieza y los hacemos con mucha dedicación para lograr los mayores, los mejores sabores. Y bueno, que los clientes se vayan contentos y regresen por otro. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por tu ayuda, tu atención y esta breve explicación. Y pues ya lo saben, amigos. Pasen aquí a Multicomics. Y pues, un café, un cómic, un libro, un botón, un souvenir, lo que ustedes busquen. Y ya saben, vengan con sus cubrebocas. Hasta... Ahí va Sol, viene con él. Cuídense mucho. Estamos viendo, hasta la próxima. Hasta luego. Bye.